Mira, este audífono que te voy a presentar el día de hoy es de la marca de Simgoth Una marca que no nos ha decepcionado dentro de este canal Y que ahora es una edición distinta a un audífono que ya hemos revisado El EA500 Pero esta vez es la versión EA500LM Y realmente quiero decirte que cuando yo revisé la versión normal sin la ML Fue uno de esos audífonos que para mi fue muy revelador El sonido que tenía y por su precio era algo impresionante Su calidad de construcción era muy buena Entonces cuando Simgoth me propuso enviarme este modelo Lo primero que pensé es, pues que puede mejorar, que va a cambiar Y lo interesante es que son dos audífonos que suenan distinto No te puedo hablar de que es una evolución o un paso hacia atrás Porque realmente son audífonos de perfiles ligeramente distintos Y para esto te lo voy a presentar Este audífono, para empezar, en cuestión de su anatomía y forma Es prácticamente idéntico a la versión sin ML ¿Qué cambia? El color Que para mí este color gris Oxford me parece exageradamente más bonito También vamos a contar con tres filtros Los cuales nos van a hacer cambiar nuestro perfil sonoro de la música que estemos escuchando Esto significa que de acuerdo a la boquilla o filtro que le coloque Puedo incrementar los graves, los medios o los agudos Y la pregunta es, ¿realmente se siente este cambio? ¿Realmente se nota cómo incrementan los graves, los medios y los agudos? Te lo voy a decir, sí se nota, pero es algo sutil No significa que con ponerle el filtro que te incremente los graves Vas a convertirlo en un bass head, ¿por qué no? Pero sí se va a notar esa pequeña diferencia Al igual que en los agudos Particularmente, a mí el filtro que más me gustó Es el filtro que te va a incrementar un poquito más los agudos Quiero mostrarte directamente ahora la calidad de construcción Al microscopio para que podamos darnos cuenta de cómo es que está hecho este audífono Primero nos damos cuenta que cuando quitamos la boquilla Vemos el fondo y la salida de los drivers para poder mandar el audio Ahora nos vamos a dar cuenta de que el serigrafiado está hecho a láser Muy bien hechecito, se nota de calidad No se ve que tenga, por ejemplo, algunos espacios en blanco Y ahora te quiero mostrar las boquillas Porque nos vamos a dar cuenta de que hay dos pares de boquillas plateadas Las cuales se diferencian por tener un pequeño filtro interior ¿Qué significa esto? Que hay diferente densidad de material por dentro Lo cual va a hacer que te cambie ahí el sonido Puedes distinguirlos por este arillo o orrin, como le llamen Para poder diferenciar entre el negro y el rojo Y tenemos un tercer filtro El cual es el de dorado o latón Que particularmente fue a mí el que más me gustó Una vez visto estos filtros y que sí hay algo que físicamente lo cambia Creo yo que en cuestión de su calidad de construcción Sigue siendo soberbia Sus dos orificios para poder expulsar el aire están bien hechecitos ¿Cuál es una pega que tengo? Que es un super ultra imán de huellas Por donde lo toques, por donde lo sujetes Se va a quedar tu huella táctil ahí prácticamente Algo también que tengo que mostrarte Es que es muy cómodo de definir Cuál es el lado izquierdo y el derecho Y cuando te lo pones al oído Sigue sintiéndose muy, muy cómodo Esta parte frontal es muy anatómica Hacia tu oído Te va a permitir recargarte Te va a permitir sentirlo cómodo No se mueve cuando agitas la cabeza Así que, por lo tanto, me parece que sí es muy cómodo Algo que puede llegarme a decepcionar un poquito de este artículo Es que solamente nos va a traer seis ear tips Tres pares, pequeño, mediano y grande Aquí no hay variación en cuestión de las boquillas Lo cual me llamó la atención Pero bueno, son de buena calidad Se sienten firmes y te hacen un buen fit en el oído Ahora hablemos del cable SimGot nos da un cable, pues digamos que básico No es algo que nos sorprenda Pero está bien hechecito Bien trenzado en dos o tres colores Y también nos vamos a dar cuenta que tiene su salida de dos pines Para poderse conectar directamente hacia el IM Con el punto rojo para saber cuál es el derecho Y cuál es el izquierdo Contamos con una terminal 3.5 no balanceada Algo que me llamó la atención Y tengo que mencionarlo en este momento Es que es un audífono que no necesita tanta amplificación Tu celular lo va a hacer sonar muy decentemente bien Ahora hablemos del case El case es genérico, genérico, genérico No trae ninguna marca No trae ningún signo No trae nada más que un case Pues para mí funcional Y hasta ahí Ahí me hubiese gustado que tal vez hubieran tenido Un poquito más de caché Con la leyenda de SimGot O tal vez el nombre del audífono No lo sé Pero bueno, está bien, es funcional También por el precio no podemos pedirle la gran cosa Que más o menos este audífono ronda entre los 89 y 90 dólares Por lo tanto voy a decirte que en cuestión de la calidad de construcción Los materiales y accesorios Le voy a tener que dar un me encanta Ahora vamos a hablar de qué tan bien suena Porque aquí hay algo bien interesante Este audífono me parece que tiene un poco más de cuerpo Que su hermano el EA500 Por lo tanto se sienten las notas un poquito más gruesas Un poquito más sólidas Lo cual yo agradezco Ahora, para mí ¿Cómo definiría este audífono? Como un audífono que tiene mucha limpieza Me sorprendió lo limpio que suena cada rango en cuestión de limpieza A ver, vamos a hablar de los graves Obviamente si le cambias ahí con los filtros vas a poder incrementarlos o disminuirlos Pero en general suena bien Suena rápido Con, repito, una limpieza que sobresale de los demás audífonos contra los que compite Porque inmediatamente te llama la atención Y te saca de onda el hecho de decir Oye, qué bien y qué limpio suena este bajo Ojito, no es un basshead Tiene una extensión considerable hacia el sub bajo Pero tampoco creo que te llegue hasta lo más profundo Lo cual, repito, tampoco es algo que necesites Hay muy, pero muy pocas canciones que realmente lleguen por debajo de los 60 Hz Por lo tanto le voy a tener que dar un me gusta pegadito al me encanta Ahora vamos a hablarte de el medio El medio es bien coherente ¿A qué me refiero con eso? Que todo lo que le pongas va a sonar bien Me llamó la atención que empecé con una música de un anime de Zen Seiya Y wow, qué bonito sonaba Después de ahí en mi playlist se cambió a un reggaetón Y dije, órale, el cambio fue muy abrupto Qué bonito sonaba Después me lo cambió a bossa nova Dios mío, qué hermoso sonaba Y así fui cambiando hasta que me di cuenta que no encontré ningún género musical Que no le quedara bien a este audífono Súper versátil en ese sentido Pero sigo explicándolo y diciéndolo Me llamaba la atención la limpieza con la cual sonaban los instrumentos Por lo tanto le voy a tener que dar un me encanta El agudo El agudo es simple y sencillamente bien presente Bien definido Se siente y te siente ese pequeño picor cuando debe de sentirse No es sibilante a lo que me agradó Y es uno de esos agudos que a mí me gustan mucho Porque se siente, porque están presentes, porque se notan Y porque es un rango de frecuencias que se tiene muy olvidado para muchas personas Particularmente creo yo que lo desempeña de una manera muy, muy bien Así que le voy a tener que dar otro me encanta Como te puedes dar cuenta es un audífono súper redondo en todos los apartados Algo que me llamó mucho la atención es que la escena sonora sigue conservándose amplia Es una escena sonora bien establecida y otro me encanta Y ya la separación instrumental pues si te estoy hablando que es limpia, limpia, limpia Pues es una separación instrumental prácticamente que puedo decirte que es un me encanta Pegadito al me prende A ver, el perfil de usuario Este audífono para mí me gustó ligeramente más que la versión AE500 Este audífono me parece que tiene un poquito más de cuerpo Me parece que tiene un poquito más de volatilidad en su uso ¿Por qué? Porque si tú lo quieres usar para monitorear es una excelente opción Si quieres monitorearte con la batería, con tu piano, en un concierto en vivo Es una excelente opción, aparte es más discreto al tener ese gris Oxford Algo que me agradó mucho también y tengo que comentártelo Algo que te tengo que comentar es que lo usé para multimedia y lo resuelve de una manera correcta Es cómodo de usar para largas escuchas y un poquito más discreto Y para mí lo que le pone la cereza en el pastel es que solamente con el celular me fue suficiente para poderlo disfrutar Así que no me queda nada más que decirte que comas frutas y verduras, hagas ejercicio Recuerda también tomar mucha agua que hace bien mirar uno de estos dos videos Para que apoyes a tu canal audio tal no sabes cuánto me ayudas Deja tu manita arriba, suscríbete y nos vemos en un próximo video Adiós